bueno vamos a hacer pruebas de este variador marca parker 650 series el cliente nos reportó que había un error de DCLO que es un bajo voltaje en el bus DC vamos a revisar el variador después de haberle hecho la intervención a nivel electrónico se hizo el mantenimiento preventivo correctivo vamos a revisar con 380 voltios así el variador enciende suena el relevo de la precarga y en la pantalla nos queda ready para verificar que el voltaje del bus está bien vamos a entrar al menú de diagnóstico y nos vamos a mover por las opciones donde nos muestra que hay 0 Hz en la salida 0 amperios y un bus de 574 voltios entonces el bus nos lo está reportando de forma correcta ya tenemos que hacer el arranque ya en planta y pues la última prueba que vamos a hacer es que vamos a retirar el voltaje de entrada y vamos a mostrar en la pantalla ahí ya retiramos el voltaje y cuando suena el relevo ahora sí se va falla DCLO que es el funcionamiento normal de este tipo de equipos entonces ya tenemos que probar en planta con el motor el arranque pero pues por el problema que venía ya quedó solucionado no 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 sólo no no no